A partir de ahora la CTA tiene su representación en Catamarca, aquí con Nancy, que le ha tocado la responsabilidad de encabezar esta representación como Secretaria General con el concurso de organizaciones sociales de la provincia que han participado de este encuentro y que son parte también de la nueva conducción. Y hemos tenido también la presencia en el día de ayer de representantes de la CTA de la región. Estuvo el Secretario General de la CTA de La Rioja, el de Tucumán y el de la provincia de Salta. Un representante recién electo también de Salta por los pueblos originarios. Respecto a lo que tiene que ver con los paritares y todo lo que está llevando a cabo, el Ministerio de Economía a nivel nacional ha fijado un piso del 22%, por el opinión al respecto y cómo se va a trabajar en torno a lo que tiene que ver con las mejores salariales. Nosotros tenemos un cierre de lo que ha sido la evolución de los precios a través de Cifra. Cifra es un instituto que está dirigido por un economista de mucho prestigio, el doctor Eduardo Basualdo, y Cifra que nos provee las estadísticas del año, es un instituto que trabaja dentro de la CTA, fijó ya con los números totales del año una evolución de los precios de casi el 24%, un poquito menos del 24%, de manera tal que la estimación que nosotros habíamos hecho de un 25%, ahora con este dato último que tenemos queda más claro que el 22% todavía es insuficiente y en ese sentido esperamos que a nivel nacional pueda haber una respuesta que eleve la oferta que ha hecho el Gobierno Nacional. Creemos que es malo, sería muy malo que se reiterara el episodio del año pasado cuando de manera unilateral el Gobierno dio por concluida la paritaria. Creemos que una paritaria tiene que tener la posibilidad de llegar a un punto de acuerdo y en ese sentido seguimos haciendo esfuerzos, CETERA tiene su Congreso el próximo sábado, vamos a tratar de que antes de esa fecha tengamos alguna propuesta que mejore la que ha dado a conocer el Gobierno, además hay que decir de la que entregó el Gobierno que se llega al 22% en tres tramos y el último tramo recién rige a partir de octubre, con lo cual el 22% efectivamente se cobraría en noviembre. Si uno anualiza esos valores, la propuesta queda por debajo del 22%. Gracias. 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 Gracias.